A finales de mayo, Cristian Nodal confesó en una dinámica en sus redes sociales que varios artistas de renombre lo menospreciaron cuando recaló en el mundo de la música en México con su primer éxito, Adiós Amor, en el 2017. Entre los artistas que han reconocido su error se encuentra Lupe Esparza, vocalista de Bronco, quien recientemente cambió de opinión al notar que su popularidad no es fugaz. Fue en una reciente entrevista donde él, también fundador de Bronco, se mostró arrepentido por subestimar al intérprete de Ya no somos ni seremos, cuando llegó causando sensación en el espectáculo mexicano a la entonces edad de 17 años. Yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va a éxito, hace debut a despedida, porque no hay un escalonamiento, pero en este caso con Nodal me equivoqué, indicó el intérprete de que no quede huella. Más adelante, el renombrado cantautor mexicano de 67 años luego de señalar su arrepentimiento, no perdió la oportunidad de aplaudir el gran éxito que ha tenido, dejando a un lado las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses tras su ruptura con Belinda o su encontronazo por redes sociales con J Balvin. Pensé que hasta ahí iba a llegar, pero lo hizo muy bien y fue cosechando grandes temas. Interesante si yo a él veo ese potencial, así que se cuide y que se quede, no solo por los escándalos, es un muchacho muy joven que tiene mucho potencial y que está logrando bastante en cuestión de la música, subrayó. Para finalizar, José Guadalupe Esparza Jiménez, conocido con mayor frecuencia por su nombre artístico Lupe Esparza, recordó que él fue de las personas que estuvo pendiente de la controversia entre Nodal y Belinda, y recalcó que al día de hoy es un ávido seguidor del nacido en Caborca, Sonora. Que no se quede únicamente con los escándalos, obviamente en todo México seguimos preocupados porque terminó con Belinda, pero la verdad toda la música de él me gusta, concluyó el intérprete de Llorando bajo la lluvia. Estas declaraciones por parte de Lupe Esparza llegan después de que a finales de mayo, Christian Nodal ahondó sobre temas personales en un live a través de su cuenta de Instagram. Pero llamó fuertemente la atención cuando habló sus primeros pasos en la música, y confesó que varios artistas bien posicionados lo hicieron menos. Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años, evocó el intérprete de Ya no somos ni seremos. En esa ocasión, ya con una relevancia mediática en el mundo del regional mexicano, Nodal resaltó que ahora es el que decide con quién o no quiere producir nueva música. Yo voy a decidir con quién quiero trabajar, presumió el ahora cantante y compositor mexicano de 23 años. Para nosotros es importante conocer tu opinión. ¿Qué opinas de las palabras de Lupe Esparza?